Vamos, acércate bien, Marianito. Ahí está. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Qué es tu vida? Bien, bien. La verdad que me gustó volver a estar en Marce. Lo mismo digo. Muchos que no nos veíamos. Y claro, porque ahora ya dejaste de ser concejal y te volviste al radicalismo. Volvimos, sí. ¡Qué loco! Volvimos a la parte privada y ahora volvimos a la parte privada. Y encima te toca manejar el hotel de tu familia. Sí, así es. ¿Quedaste vos manejando todo? Sí, sí. Ya también estamos con un buen emprendimiento, una agencita de viaje. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Estamos armando todo el curro completo, el viaje, el hotel, todo. Sí, también tenemos. Bueno, el hotel de toda la vida. Sí, nos falta un buen colectivo, un avión. Un colectivo, un avión, claro. Ya estamos, ya estamos. Ya vamos a votar, ya vamos a votar, ya estamos. O sea que estamos armando todo el circo completo. Bueno, Mariano, bienvenido. Bueno, el domingo radicales a votar, ¿eh? ¿O no? Así es. Este domingo... Internas radicales. Volvés a candidatearte para... ¿Fue corta tu presidencia? Fue corta, fue interrumpida. ¿Interrumpida? Interrumpida, parece que lo que... ¡Qué quilombo que se armó, que ya ves! Sí, de verdad que sí, fue innecesario. ¿Quién te interrumpió la presidencia? ¿Quién te intervino el partido en aquel entonces? A ver, puntualmente, más allá del que puso el... El gancho. El gancho, ¿no? Fue una intervención directamente hecha por Carlos. Carlos Fernández, todo el que hizo esa intervención para después apropiarse del partido. Eso fue, claro. Y armar su propio juego, sí. Ser candidato a él. Fue él como candidato. Fue como candidato. Él no se podía dar el lujo de no tener el partido siendo candidato a él, ¿no? Claro. Digamos, eso refleja un poco los valores de la cúpula dirigencial que tiene el radicalismo en Córdoba. Claro. Vamos a decirlo así como está. Yo sé que seguramente esto no le va a gustar. A alguien no le va a gustar siempre. Pero bueno... Es la verdad, es la verdad. No es de todo así, pero eso después demostró que eso es darle la espalda al afiliado. Darle la espalda al votante. Digamos, acá no... Y el votante no los eligió. No, no. El votante eligió a Avilés. Que más allá de que tenga su propio partido político, siempre lo dice. Avilés lo dice en todos lados. Yo soy radical, le dicen. Yo soy radical. No, no, no hace falta... Hoy creo que no hace falta... No hace falta estar en un partido... Para hacerse partido. Yo creo que los partidos se hacen por los valores y los principios que uno puede llegar a tener. Y no tanto por ser o estar en un afiliado. Porque si no sería muy fácil esto. Algunas de las grandes críticas que hago... Y esto no es tampoco para irnos mucho al contexto nacional, ¿no? Pero hoy tenemos un Rodrigo de Loredo que habla de principios, de valores, de radicalismo... Pero está más cerca de la libertad avanza. Claro. Y levanta la mano para sacarle... A ver, ahora para poder vetar la ley de jubilación hace falta en dos tercios de diputados. Y él va a ser uno de los que no va a ir. O sea, también la ausencia en diputados tiene un peso importante. La ausencia no es solamente... Va a apoyar el veto. Claro, claro. No ir a... Juega. Entonces... Un proyecto que fue presentado por el radicalismo. Claro, totalmente. Entonces, claro. Entonces, ahí es donde... Es raro. Ahí es donde... Donde hay como un travestismo ideológico. Como cada uno va para el lado que le conviene. Claro. A ver, nosotros estamos en total desacuerdo que se le haya regalado... Porque fue una cosa. Se le regaló el partido radical en elecciones pasadas a Luis Juez. Luis Juez fue una persona que empezó. Por ahí un poco creo que no se olviden. Fue... Empezó con Carlos Menem. Estuvo con De la Sota. Pasó con el kirchnerismo. Y ahora es el principal exponente, uno de los mejores aliados de la libertad. ¿Avanzó o no? Claro. Es raro. Entonces... A ver. Es raro. Acá lo que estamos viendo es... Estuvo con el macrismo. Sí, sí. Fue... Fue embajador de Ecuador del macrismo. Un poco más que la... Casi lo echan. Sí, por las barbaridades que decían. Sí, sí. Como siempre. Sí, sí. La boca del juez lo mata. Entonces, eso es lo que hoy necesitamos. Tener... A ver. Respetar al afiliado, que es el que hace los partidos. A ver. En gran parte... Acá necesitamos, en todos los aspectos. Tanto el partido a nivel local, provincial o nacional. Digamos, hoy hay que darle el eje de la cuestión al afiliado, al votante. Ahí se tiene que darle la participación. Tal cual. Y que venga y que interpela a los funcionarios. El único punto, o el mejor punto para interpelar a los dirigentes que quieren aspirar a un cargo es la elección. Esa es la verdad. No podemos discutir eso. Entonces acá, si el partido radical hoy no tiene elecciones, hoy no podríamos estar discutiendo esto. Bueno, no me estaría preguntando esto, porque ¿qué vamos a estar discutiendo? Si no, no hay nada. Ya está la elección, ya se eligió en Córdoba entre Gallo y Medianoche. Dos tipos pusieron la firma y ya dijeron quién iba a ser presidente. Mariano, ¿vos sos de los que pensás que el próximo candidato a gobernador de la provincia de Córdoba del radicalismo tiene que ser radical? Sí, totalmente. O sea, basta de cosas raras. Totalmente. Hay gente de sobra. Totalmente. Hay un montón de dirigentes que tienen que empezar a... No solo en Carlos Paz, no solo en Córdoba, a nivel nacional me parece que hay un montón de dirigentes muy interesantes, hombres muy interesantes, gente protagonista. Hay gente muy noble, gente que ha trabajado mucho, gente que tiene realmente, que tiene trayectoria y tiene credibilidad, que es algo muy importante. En la política muchos lo han perdido. A ver, te lo puedo contar como algo anecdótico y cómico, pero... A ver, Rodrigo Loredo, ¿no se te acuerdan cuando se largó a llorar? Que cuando lo putean en la calle y no te largó a llorar, más vale que te... Empezás a ser coherente. No, empezás a ser coherente con lo que decís, no te largó a llorar cuando te putean por la barbaridad que estás votando. Si te putean es porque algo estás... Claro, entendés, claro, interpeláte vos, él como dirigente interpeláse eso. Qué difícil que es ser coherente en esto, porque entre lo que decís y lo que haces, después, bueno, no es tan fácil. Y lo importante es, a ver, poder explicar con una cierta coherencia todas las acciones que uno ha tomado. ¿Alguna te puede gustar o no? Tal cual. Pero bueno, digamos, a ver, la coherencia es la principal base y la comunicación, correcto, digamos, comunicar o explicar. Tal cual. Había un presidente, Julio María Sanguinetti, de Uruguay, que decía que gobernar era explicar. Gobernar era explicar. Claro, claro. Mariano, ¿cómo llegaste vos al radicalismo? Y por... Mira, para ser claro, para no... Te puedo hacer la historia larga, pero vamos a hacer la historia muy larga, pero para ser larga, por Esteban. Por Esteban. Pero te cuento, ¿por qué? En la juventud radical. No tanto por eso, si empecé por la juventud, pero te la hago corta. Mi hermano era muy amigo de Esteban, y ahí es que me acercan. Después, en el medio me pasó un montón de cosas, pero la... Ahí llegaste al radicalismo. La versión corta, digamos, yo lo... A ver, siempre... A ver, para que uno entre en un partido político, tiene que estar en la mano de alguien que te traiga cierta creibilidad, que diga, che, no, pará, el camino es por acá, ¿viste? Eras adolescente. Sí. ¿Vas en secundario? Sí, 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 yo estaba... No, yo era chico, chico. Claro, vos sos más chico que Esteban. Sí, yo, sí, sí. A ver, este... Y mi hermano era... Creo que mi hermano era un año menos de Esteban. Claro. Este... Y ahí yo lo... Ahí lo conocí, y realmente... Te empezó a gustar la política. Me empezó a gustar la política. Vi que había otras formas de hacer política, había otras formas de concebir lo que era el espacio, y ahí me metí. ¿Sabés por qué te pregunto esto? Y ahí conocí gente, y realmente conocí gente muy buena. Claro. Y además, allá de esto, en todos los partidos hay gente buena, ¿eh? Sí, sí. Y eso lo quiero decir acá, Dios. No hay... Yo tengo grandes amigos en todos los partidos políticos. Eso te iba a decir. Y tengo muy buenas relaciones, y son muy sanos y muy valorables. Los que quieren hablar mal de vos dicen, es un peroncho, me dijeron otros días. ¿Cómo un peroncho? Me dice, sí, porque está... Debe ser, ¿sabés por qué? ¿Es por la foto esa? No, yo... ¿Por la foto esa que te metieron? ¿Cree que fue en la campaña anterior? No, no fue hace un montón. Esa foto fue hace un montón. No, no, pero que la sacaron. Sí, sí, la sacaron en la campaña anterior. Una foto donde estás vos con Román. Con Román, que es tu amigo. Román es mi amigo toda la vida, pero lo conozco. Recién, mirá, el último mensaje que tengo era de... Estuve mensajeando con él por otra cosita. Qué lindo cuando vos podés tener un amigo enfrente. Y si tengo que decir, digamos, che, vos me nombran una persona buena de peronismo, una... Digo, Román. Román. Digo, acá, yo no tengo nada. Buen chico. Digo, Román, Román, no... Es un buen chico, sí. No tengo nada que decirte. Y así tengo un montón de otro espacio político que te puedo nombrar. Pero qué bueno eso. Gente buena, ¿entendés? Qué bueno eso. Porque eso habla bien, habla bien de vos y habla bien de que no sos un necio. ¿Me entendés? De que podés dialogar con otras personas de otros partidos. No, totalmente. Y después... Te quieren bajar el precio a veces, ¿viste? Claro, sí. Y si un amigo, y esto lo digo así, vos decís, no, pero estás loco, seguramente alguno me dice, che, necesito que me dé una mano por una cuestión que no va en contra el interés se mira en el partido. Sí, te veo de una mano. Y si vino, y si vino, y si, vamos ahí, más vale, acá. No somos enemigos. La política podemos ser adversarios. Pero no enemigos, tal cual. Basta de grietas. A ver, enemigos... Hay gente que se pelea por la política y acá no, tiene que ser así. A ver, siempre digo, enemigos fue Inglaterra en la guerra de Malvinas. Tal cual, tal cual. Esa es la visión de enemigos. Pero aparte... Acá somos adversarios en el competidor. Y después, hay un montón de situaciones. Entonces, acá podemos... Digo, ¿por qué? Yo siempre insisto que tiene que haber... Yo creo que es una legislación. No, yo siempre insisto que tiene que haber elecciones en todos los partidos. Claro. Pero bueno, yo no puedo meter en los otros partidos ajenos. Pero ¿por qué? Porque hay que fortalecer a los partidos políticos... La cual. ...de cómo tienen que ser las bases. Y la base se arma con la discusión y el debate de los de abajo, digamos. De la base tiene que preguntar e interpelar a los dirigentes qué quieren y cómo va a seguir. ¿Cuáles son las necesidades? Entonces, ahí vamos a tener el verdadero cambio. Yo siempre... No, no lo decimos como una frase que la repetimos. Pero si la política no es una herramienta de transformación, no sirve. Y es la única forma de transformar la realidad de la gente. Yo a veces veo y digo que me gustaría meterme en política cuando veo que vos le podés transformar la vida a un montón de gente. Y ahí es donde lo más lindo, ¿no? Lo más lindo. Por eso está mal vista la política, pero es la única manera de transformar, es la única manera de participar, es la única manera participando para cambiar las cosas. participando, participando, participando. Y hoy, por más que nos guste o no, y por más que mucha gente lo puede votar, no vamos a entrar en esa discusión. Hoy desde el Gobierno Nacional o de muchos otros lugares se está como combatiendo al Estado y a la participación política. Grave error. Eso es grave error. Grave error. Hoy tenemos que... El Estado somos todos. No, el Estado somos todos. Y la política también somos todos. No puede una política con un sector que quede fuera de la política. La política es un de todo. Eso me parece que es un lindo juego para destruir los partidos políticos y hacer lo que quieran. Y no. Totalmente, ¿no? Y no lo van a lograr, obviamente, porque eso es imposible, prácticamente. Y bajarle el precio, obviamente que ha habido políticos que han dejado mal parado a la política. No sé, hay nombres, miles de nombres para nombrarlos. Pero es la única manera participando para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas. Avilés, más allá que no está participando, pero la gente que simpatiza con Avilés es como la renovación del radicalismo en Carlos Paz, ¿no? Sí, sí, yo creo que el radicalismo hoy hemos venido haciendo como un proceso de renovación. ¿Con Juan en su momento? Hoy terminamos, o va a concluir el mandato de Juan, que fue un mandato bastante largo, generalmente los mandatos son por dos años. Este año fue casi tres años y pico. Por una cosa se fue prorrogando, un mandato largo. Pero hoy hay una renovación, hoy tenemos una... A ver, y la renovación real, digamos... No vamos a entrar... A ver, voy a tratar de no hablar del otro contingente, porque no me interesa, pero... Está bien. A ver, digo, es algo gravísimo que la otra lista no tenga lista de juventud. Ah, no hay lista de juventud. No hay lista de juventud, es algo muy grave, pero para un partido político, ¿por qué? El radicalismo tiene... ¿No hay renovación? No hay renovación, no. El radicalismo tiene 130 años. No, 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 para. Sabía esto yo. El radicalismo tuvo antes de que yo naciera. No sabía que no había lista de juventud. Claro, claro, no tiene juventud. Entonces el radicalismo tuvo antes de que yo naciera y seguramente va a estar después de que yo no esté más acá. Con lo que implica... Entonces necesitamos formar cuadros jóvenes para que siga. Con lo que implicó, lo que implicó, porque si hay... Yo he visto dos momentos fuertes, dos momentos fuertes en este país de movimientos de juventud. Uno fue en el 83 con Alfonsín, que los enamoró a todos los jóvenes. Era increíble. Y el otro Néstor Kirchner. Sí, también. El otro Néstor Kirchner. Hay que ser sincero, en el 2001... 2003, perdón, en el 2003, Kirchner enamoró. Esos fueron los dos momentos donde la política enamoró a los jóvenes. Y hay que mantener esa llamo. Qué loco que no tenga... A ver... Vamos de vuelta. Pero algo pasó ahí. ¿Los jóvenes no lo siguieron a Carlos? No, no. Los jóvenes... No, Carlos... A ver, yo creo que la concepción que hoy Carlos tiene del radicalismo, él lo ve como un medio para mantener su pyme familiar. Es así. Es así. Y te preguntó, no, vamos a tener que Carlos esté sentado acá, si quiere lo debatimos y lo discutimos. ¿Entendés? Porque si no, él se hubiera encargado de formar cuadros que lo superen a él. Claro. Y decir, bueno, a ver, ¿a quién le paso la aposta? Digamos, que si le voy a pasar a qué, a mi hija, a mi familia, digamos... A ver, porque los chicos se ponen grandes. Hasta queda mal, digamos. A ver... Para ser presidente de la juventud, ¿hasta cuántos años tengo que tener? Hasta los 30... Hasta los 30. Según los cortes de padrón. Sí, hasta los 30. Jodeme que no haya nadie. ¿Cuántos son en la lista? Puede ser un poquito más, pero también... No, sí, pero podemos... A ver, digamos, hoy la juventud real... Siempre la juventud va hasta el límite de la edad. Yo creo que la juventud, más allá del límite que te puede marcar la carta orgánica, la juventud tiene que ser menor a 25. Claro, tiene que tener una movida de gente de participación. No, y también vienen con otra onda, otras ganas, otras formas de ver... Claro, claro, de verdad. Y escuchar a los jóvenes. También alguno por ahí reconoce sus propios errores. Tal cual. Yo TikTok no uso. Claro. Y hoy la movida pasa por ahí. Hoy pasa por muchos otros medios de comunicación que no usamos. Mirá, te voy a contar algo. A Tienza se ha transformado. Tuvieron que... A Tienza tuvo que... Creo que ahora suspendió a la cuenta de TikTok. Pero... Porque lo empezaron a putear todos los de La Libertad Avanza. Pero por lo que decía de los medicamentos. Pero digo, a Tienza, a un médico en TikTok va a decir, sí. Pero yo el otro día lo escuchaba y había cosas que me sorprendían. Y mirá por dónde me las entero. Me las entero por TikTok. Digo, es una gran herramienta. Sí, 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 sí. Pero bueno, y esas cosas hay que verlas. No, dice... Y después también la otra, digamos. A ver, por más que uno quiera empezar a usar TikTok, pero tenés que también transmitir con la onda de TikTok. Porque si no... Claro, tal cual. Si no me embole. No te sirve. Nadie te abone. Digamos, ahí... Necesitaban los jóvenes para... Claro. Y también la otra, digamos. Si vos no tenés... Si vos no estás en esa onda de querer forzar, darle un mensaje a una generación. Claro. Que vos... No, eso no vaya. Entonces... Tiene que haber los nuevos dirigentes. Y el nuevo dirigente tiene que comunicar de la forma que él sabe comunicar... En las redes que sabe manejar. En la forma que está. Y de la forma que quieren llegar y con las necesidades que quieren. Porque por ahí las necesidades de los mayores, pues no son las mismas que las de juventud. Tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, ahí es donde hablamos de un partido que lo queremos mirar. Acá estamos hablando un poquito con Juan. Digamos, acá tenemos que mirar hoy una conducción. A partir de hoy, de acá en los próximos 50 años. ¿Qué lejos? Pero con la conducción tenemos que empezar a ver más nuevos cuadros que son los que le vamos a pasar la puesta. Porque no venimos acá a querer perpetuarnos. Y eso te sirve así, vos decís a mí. A ver. Me tocó estar en el gobierno. Primera parte privada. De verdad que el partido siempre... Es algo que no lo podemos dejar de lado. La gente tira. Pero es más, digamos, porque la vocación de poder la tenemos. La vocación real de poder, porque no necesitamos transformar esto. No le podemos dejar este partido en manos de Carlos que el único que quiere... A ver. Podemos discutir un montón de cosas. Todos los partidos le ponen a errar al candidato. Sí. Porque pasó. Ha pasado un montón de veces. Ha pasado un montón de veces, digamos. ¿Entendés? A ver. Y no renegamos. A ver. El radicalismo, uno de los grandes errores, ha sido de la rúa. Claro. Y lo aceptamos. El loco era radical, no había ninguna duda. Bueno, fue un mal candidato. Pero entregarle hoy que venga Marcos Carazzo, el presidente actual del radicalismo. Sí. Y le venga a levantar la mano a Emilio Iosa, que diga que el radicalismo estaba representado ahí cuando a los dos meses termina siendo funcionario de Martín Chargiora. Ahora, digamos, todavía estamos esperando que el partido venga de una explicación, venga de una explicación, porque el afilado merece una explicación de semejante barbaridad. Pero seamos sinceros. Pará, pará. Seamos sinceros. Y lo voy a decir acá. Y yo sé que no le va a gustar y no me importa porque se ha portado tan... Se ha portado muy mal Diosa con nosotros, principalmente conmigo y con Sofí Pérez, que nos ha sacado de contexto, nos ha hecho videítos sacándonos de contexto. ¿Era K? No estoy tan loco yo. No, no, no. Pará, que hay un montón de gente que lo seguía. Un montón de gente que es K y que lo seguía y que están ofendidísimos. Lo odian ahora. Pero vos no eras... Saquemos la palabra acá. ¿No eras de centro izquierda? Sí, claro. ¿Y qué haces con una persona que está...? Porque Carlos ha estado con Mauricio Macri, o sea, entonces, de la derecha totalmente. Los que estaban, los que eran de centro izquierda, que tienen un pensamiento K, o un poquito más de izquierda, están enojadísimos. Él le levanta la mano. A ver, siempre digo que... Después los negó, pero a los K los negó. No, pero... Hoy están locos. A ver, él levanta la mano a Patricia Burrich, levanta la mano a Patricia Burrich, viene acá Marcos Caras, está perfecto, está dentro del alineamiento, pero después termina siendo funcionario de Martín Yallola a los dos meses. Claro, como una mezcla. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo es? ¿Solamente querés usar la política para un medio, para un fin económico tuyo, o querés realmente ser un... querés ser una fuente de transformación para los problemas reales? ¿Por qué? Porque hoy yo no creo que el gobierno de la provincia tenga reales intenciones de sanear el lago San Roque. Hay que ser sincero. Y eso y la verdad, digo... No pasa. No, no va a pasar. Para hacer el maquillaje que viene haciendo el gobierno de la provincia de Córdoba sobre el lago San Roque, este lago no se va a sanear nunca. Porque el saneamiento real viene por hacer la red del conector de cloaca como viene haciendo Carlos Paz. En el radicalismo cordobés no hay un... un autocrítica, porque ya se la mandaron varias veces, ¿no? Porque cuando te sacaron a vos y lo pusieron a... La gente no lo votó a Carlos. No. No, totalmente. La gente votó a vos. No, totalmente. Te sacaron a vos y pusieron a Carlos. Perdieron. Ahora lo pusieron a Iosa. Perdieron. Chicos, ¿no? No, totalmente. A mí me parece raro las mezclas... A ver, a mí me parece raro que hagan alianzas. Que no quieran hacer alianzas con Avilés, que es radical, y si quieran hacer alianzas con Iosa, que era acá. Es raro, chicos. A ver, ¿por qué hoy, ¿por qué hoy, Carlos Paz? ¿Por qué hoy tenemos...? Nadie más radical que Avilés, chicos. A ver. Dejémoslo de poder. No, totalmente. Tenemos... A ver, ¿por qué hoy no quieren ni siquiera tenés diálogos con Juan Lucero, con Esteban Avilés, con Danilo Mejesteira, con un montón... ¿Con vos? Con Carlos. Ponen conmigo, te he enojado por las barbaridades que digo, pero bueno. Pero bueno, viste, viste. Ponen, digo... Puedes descargar. Hasta dejar así, no, yo acepto, digo, no, yo acepto y le voy a decir toda y cada una de las cosas que hicieron mal. Y bueno, y no se lo voy a decir de un modo tan suave como está acá. Seguramente cuando hacemos una reunión en el Comité Provincial se lo digo en otro tono y con otro énfasis, porque realmente me duele mucho que hay mucha gente antes que nosotros que ha laburado y que ha dado la vida por el partido, ¿entendés? Porque ha habido... A ver, para que hoy tengamos esta democracia ha habido mucho desaparecido radicalismo. Que han peleado para estar acá. Alfonsín se la jugó realmente, ¿no? Para tenerla acá. Entonces, que hoy vengan a hacer un acuerdo de cúpulas para solamente seguirse manteniendo de ellos es algo terrible, es nefasto para el partido. Es todo lo que no hay que hacer. Se le regaló el partido a Luis Juez para que vaya. Luis Juez arrancó con Carlos Menem, estuvo con De La Sota, después estuvo con Macri, ahora el principal exponente de Libertadores con el que sí, estuvo con todos entonces, a ver, vos no podés estar con todo. A ver, digamos... Yo creo que el radicalismo se tiene que poner los largos, los pantalones largos. Ya dejar de ser el segundo de Mauricio, el segundo de La Libertad Avanza, no, ya es hora de que sean alternativas, porque hay buena gente. Yo veo algunos dirigentes que estos tendrían que estar manejando el radicalismo. Y el tema de que hoy no se quiere hablar con Carlos Paz, con ningún dirigente de Carlos Paz, nadie quiere hablar, pero no solamente de regadilismo, no vamos a entrar en detalle con otros partidos porque no va al caso. Pero por qué, hoy Carlos Paz está bien manejada, tiene las cuentas saneadas, ¿a quién no le gusta venir a Carlos Paz? A ver, Cristian Castro es un tipo como se conoce a todo el mundo. El tipo conoce a todo el mundo. No, 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 con todo el mundo. Y lo nombró, dijo, me gusta esta ciudad, pudo, y pudo haber... Le encanta a Carlos Paz. Conociéndolo como... Lo que se ha logrado con Carlos Paz, nombre propio, fuerte. Hoy en la provincia de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la ciudad estamos muy bien vistos a Carlos Paz como imagen de ciudad. De impresión, que se lleva el visitante y el turista que viene acá es muy linda. Entonces, a los funcionarios de acá lo ven como una amenaza porque hoy hay muchos sectores del arco político a nivel provincial y nacional lo ven, digamos, hoy están más preocupados en mantener su propio jueguito, su quintita chiquita en vez de solucionar los problemas reales. Una estupidez. Teniendo, teniendo, teniendo en Carlos Paz, si vos sabés que viene bien su malo a Vilés, su malo a Vilés, ¿por qué lo vas a dejar afuera? Y contemporáneamente le compite hoy. Pero, pero se supone que tenemos que hacer el mejor cuadro para ganar la provincia, no que tenemos que hacer el mejor cuadro para seguir perdiendo. No, no, pero, bueno, ahí es donde quería llegar. Hoy, hoy acá, vamos, vamos a ir solamente enfocando a la parte que el que me quiere decir algo que se lo respondo con fundamento, ¿no?, de radicalismo. Hoy tenemos acá, hoy tenemos un Mario Negri, ¿hace cuánto conocés que Mario Negri es diputado? Sí. Yo creo que nació siendo diputado, si vos decías a mí, digo, chica, ya es diputado. Hay gente que nació, yo jodo con Gisper también. Sí, sí, ahora sigue el hijo, sí, no, gente. Gisper, desde que yo nací está en la política, está en el estado. No, está con la cara, Gisper. Pero aparte la otra, es una broma, no sé, no. Pero aparte, no, pero aparte la otra, digamos, son gente que se... Yo de que tengo eso de razón, Gisper, y si buscamos acá en internet, hay un video muy, muy cómico que el peto lo sale a, digo, ya era Gisper y después y después es amigo y abraza. No he escuchado cada realidad, pero también, sí, sí, sí. A ver, yo puedo discutir un montón de cuestiones, pero yo me puedo estar con una persona que yo te dije, vos sos un corrupto, vos sos un delincuente. Claro. Ya no hay vuelta atrás. Ya no voy a armarme. No, vos hay que... Che, no eras tan delincuente. No, eras tan corrupto, eras un poco, nada más. no, yo de verdad... Choreabas un poco, no más. Dentro de mi margen de corrupción, ahora aparece, yo lo escucho a Walter Gisper cuando era parte de Carlos Pauñuelo, yo hablé muchas veces con él y él lo desfenestraba por un montón de cuestiones que tenía razón. Ahora de repente Carlos no es tan malo, no es tan corrupto, no es tan delincuente, no, 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 no. Hay que tener un poquito de coherencia. O se es o no se es, ¿entendés? Entonces. Porque podés romper con Carlos Pauñuelo, yo siempre digo, podés romper con tu partido, pero no te vayas con el enemigo con el que hablaste un montón de pluralidad, quedate en el medio. La gente te va a creer más si te quedás en el medio. No, por eso te amo. Y también... Es raro. Eso es donde parte la creibilidad hoy del sector. Sí. Qué desafío, eh. En gran desafío. Qué desafío. Si vos me decís, ¿cuál es el desafío hoy del radicalismo? Yo estoy bastante en desacuerdo con la dirigencia actual o con el acuerdo de cúpulas, con el acuerdo de cúpulas que ha habido para la elección del presidente a nivel provincial de radicalismo. Claro. Pues yo no, para mí. ¿Se unieron de Loredo y Mestre? ¿Se unieron ya? Sí, sí, se han unido. Se han llegado a un acuerdo. ¿Y cómo lo ves a eso, Mariano, vos? Terrible. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntan al afiliado cómo lo ves? Y vamos, si no con esto empecemos a cerrar los partidos políticos y que todo esto se define en una mesa de 20 tipos y ya está, y se acabó. Para eso están las elecciones. La elección es lo más pura y lo más noble que hay. Sí, sí, sí. Lo más simple para saber qué es lo que piensa el afiliado. Y esto es así, el que gana conduce y el que pierde acompaña, porque no puede tirar piedras, hay que acompañar porque nos puede gustar. A ver, todos buscamos lo mejor hacia adelante. Sí. O por lo menos es lo que todo de nuestro lado pregonamos. La política es un medio de transformación para bien, no para mal. No vamos a venir a sacar... Para transformar tu vida. Claro, No, no, no. Entonces, a ver, ¿podemos discutir si el camino es por izquierda, es por derecha, es por el centro? Eso lo podemos discutir, pero todos los partidos políticos, todos los sectores necesitamos tener un norte claro de dónde queremos llegar. Claro, y qué es lo que queremos hacer. Por eso, en algún punto yo tengo gente conocida y amigos muy buena en otros partidos que son gente muy, muy... Muy trabajadora. Muy sana, muy respetable y pensando en el... Pensando en la gente. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es, indistintamente de quién gane, qué partido, quién gobierne, digamos, todos tenemos que pensar en un norte, pero tiene que ser en conjunto, esto no puede ser... Y a ver, volviendo un poquito para lo que es radicalismo, una de las grandes críticas que tengo que hacerle y ojalá lo estén escuchando acá, el Eñuf, el Peti, compañía, todo eso. Digamos, no sé cómo va a ser la elección el domingo. Esa es la verdad, nadie es... Yo no me creo ganador ni ningún sector, el sector que se cree ganador ya pierde, ya arranca perdiendo. El sector que se cree ganador... A ver qué dice la gente del domingo. El sector que se cree ganador está subestimando el voto del afiliado. Tal cual. Hay que esperar y hay que explicar. Así es. Pero si nosotros nos toca perder, vamos a ir y a todas las reuniones vamos a estar ahí en el comité discutiendo, argumentando y expresando nuestra postura y acompañando en la medida de la sana crítica. Tal cual. no tirando piedra. No tirando piedra. Los otros sectores ni siquiera venían a las reuniones. Desaparecieron. No fueron más. No fueron más. Digamos, eso no le ayuda a los partidos. No ayuda. Acá tenemos que debatir. Tenemos que debatir ideas. ¿Se supone de eso? Tengo que debatir ideas y no personas. Claro, tal cual. Mariano, las internas son el domingo. ¿A dónde se vota? En el IES. En el IES, como siempre. Históricamente. Una sola vez la hicimos en el Carlos Paz pero bueno, estoy muy sobre la obra. Bien, en el IES. En el IES como se fue siempre. El domingo de 8 a 18. De 8 a 18, como siempre. De 18, lleven su DNI. Bien. Invitamos a todos los afiliados. Bien. Lo importante es que vengan a votar. Tal cual. Eso es lo que va a fortalecer al partido y nos va a dar una continuidad institucional. Hoy necesitamos fortalecer las instituciones para tener una... Ahí está la foto. Ah, mirá. Está Gallardo. Laura de toda la vida también. Laura también. Yo estoy chusmeando con Laura un rato de su participación. Fue cuando... Primero... La primera vez que hablé fue cuando la tuve de entrevistada cuando era candidata y me contaba la historia, su historia de toda la vida también al lado de la juventud radical. Sí, sí, sí. Han tenido histórica. Histórica. Una vez limpiando el comité habíamos encontrado unas boletas viejas que estaba ella... Laura con... que ella acompañaba a Esteban en la juventud. Claro, claro. Toda la vida en el radicalismo. Toda la vida. ¿Quién va por la juventud de ustedes? Bueno, la única juventud. La única juventud. Y lo están cambiando el Ángelo Giordano. Ángelo, sí. El Ángelito. Trabajador, Ángelo. Trabajador, Ángelo. Es una división más joven. El Ángelo tiene 22. Sí, sí. Y hace rato que está trabajando. Por eso, por eso. No es que arrancó ahora. Por eso que para nosotros no es lo mismo que una lista de no presente juventud porque habla muy mal de eso. Porque si uno decimos perfecto, muchachos. Usted, usted... A ver, digo... Chicos, ¿qué pasó? No estuvimos trabajando en todo este tiempo. Claro, después... ¿Qué estuvimos haciendo? Y después... A ver, en la política eso es lo que yo siempre digo. Acaso todos estamos de paso, ¿eh? Tranquilo. Todos estamos de paso. Acá nadie... Por lo menos nosotros creemos acá desde este espacio político que nadie viene a perpetuarse. Claro. ¿Entendés? Y en algún momento le vamos a tener que entregar la aposta a alguien que es mejor que nosotros. Todos tienen fecha de vencimiento. Claro. Y al que le tenemos que pasar tiene que ser mejor que nosotros. No tiene que ser mejor. Claro. ¿Entendés? Y tenemos que ser reconocido. Mira, yo hasta acá llego. Esto es mejor. Tomás, por favor, seguí vos y seguí y entregás a otro que sea mejor que vos. Claro. ¿Entendés? Claro. Eso. Pero acá... Hoy parece que a algunas les encanta atornillarse los sillones. Mariano, gracias por venir a contarnos un poco de toda esta movida. Radicales a votar. Así que el próximo domingo en el IES de 8 a 18. Todos los Radicales a votar. Todos aquellos que están afiliados. Recuerden que solamente en la interna radical es solamente afiliados. Afiliados. Así. Solamente afiliados. Tenemos un padrón muy lindo. Bien. Cerca de unos... Casi 5.000 personas. Bien. Eso habla muy bien que hoy el partido si bien lo han querido achicar, pero que está vivo sigue manteniendo un muy buen piso electoral. Tal cual. Así es bueno. ¿Y el Radicalismo es el partido más importante de esta ciudad? Desde el 83 a la fecha salvo la intendencia de la mayor. Todos los demás fueron radicales. Todos los demás, todos los intendentes han estado afiliados al Radicalismo. Con el pensamiento radicalismo. Así es. Gracias Mariano. Muchas gracias. Nos estamos viendo y vamos a ver cómo sale. ¿Tienes ya? ¿Tienes ya? Vamos a tener... Gracias. Que vaya todavía. Hacemos la pausa, la primera pausa aquí en esto que es Yo te avisé y ya venimos con más. No se vayan.